Bienvenida a un vídeo más, el día de hoy te traigo un recorrido a Waldos, así que te invito a que te suscribas y quédate hasta el final. Quiero comenzar por estas nochebuenas ramas que son para poner en el árbol. Había de diferentes en rojas que son tradicionales, blanca que es como la tradicional, solo cambia el color blanco y pues como pueden ver color champán, color oro que estas son un poco más pequeñas en champán, oro y rojo con brillo que es como que lo más brilloso. Y estas ramitas también que podemos usarlas tanto para meterle más follaje al árbol como para los arreglos de centros de mesa, etc. Si hay algo que me gusta mucho de la tienda de Waldos es su variedad de dulces y detalles que hay para poder obsequiar, regalar y también las ramitas que son mucho más económicas que en otros lugares que yo he mirado. Y déjenme decirles que están lindas, que no se ven de una mala calidad, creo que si seleccionamos correctamente los colores que queremos usar en nuestro árbol, estas ramitas son una muy buena opción, están bellas. Y pues ya había aquí todo este estante y todo este pasillo de ornamentos que son los tradicionales ornamentos de Waldos, ¿verdad? Estos que son como de brillo, de diamantina, de brillantina, no sé cómo ustedes lo conozcan. Son campanas, esferas, esas que se me hacen muy bonitas porque son esferas, pero son así como doble, como en 3D y se me hacen muy lindas también. Había en estos colores, en su mayoría costaban 40, 30. Estas mismas yo miré en Walmart y estaban un poco más caras. Aquí las puedes encontrar, si te gustó el estilo, por mucho menos dinero. Así que todos estos ornamentos que quizá ya lo conocemos, yo solamente te vengo a decir que ya están y trato de ponerte pues lo más novedoso, ¿no? A mí me pareció muy bonito estas estrellas, están en plata, están en rojo. A mí las estrellas rojas me gustaron mucho, tienen muy bonito color, se ven de muy bonita calidad, las tienen también en dorado. Y tienen unas brillositas y otras pues así como metálicas. Ya saben que aquí tienen variedad de estrellas. Estas estrellas me gustaron porque creo que se ven muy lindas, no se ven como si fueran muy económicas y eso me gusta. Esto para mí sí es una novedad, estos pajaritos vienen de muchos colores, está muy lindo. A mí me gustaron los blancos, creo que son una muy buena elección por muy poco precio. Que estaban en 45 pesos, 49. Yo les estoy dando un aproximado de los precios que yo alcancé a mirar. Porque si se dan cuenta, muchas cosas no tenían precio. Aquí sí decía que estaban 20 pesos, eran los que había 20, 30, si se dan cuenta, eran los precios que había. Estas estaban en 30 pesos, traen 3 esferas. Me encantaron las rojas con blanco, solamente que trae pues variado, no traen las 3 del mismo color. Estas me parecieron muy lindas también y creo fáciles de recrear con globos de esos que son transparentes. Voy a ver si puedo recrear alguno, aquí se los voy a hacer saber en el canal. Así que una vez más te pido que te suscribas al canal. Si no lo has hecho es gratis y podrás ver todos los videos de recorridos, decoraciones, manualidades que yo te puedo traer en este canal. Y muchas gracias por estar aún aquí. Así que sigamos en este hermoso recorrido. Si hay algo que a mí este año me ha llamado mucho la atención, miren por 40 pesos son estos moños. Estos son más pequeños y me encanta porque el moño es tradicional, es en color rojo, el rojo es tradicional. Y también me gustan mucho. Aquí hay una variedad de bastoncitos que son de colores, unos como más para niñitos, otros para los adultos y niñitos como que no. Pero me refiero a que es un poco más tradicional el caramelo pues que normalmente conocemos. Estos tienen unas gomitas que son de arbolito y sandaí que me parecen muy lindos para las áreas de café o para algún obsequio. Y pues la variedad de esferas en colores pasteles. Se me hacen muy lindas, se me hacen muy bonitas. Todo esto también viene en pastel pero es la colección de Mickey. Acabamos de hacer un video de Walmart. Están un poco más caritas las cosas aunque valen la pena, yo siempre les digo. Pero déjenme decirle que estas esferas me encantaron y creo que vale muchísimo la pena. Si tú querías decorar con la temática de Mickey, ya sea en rosa, en rojo, en blanco, en dorado, en plata, lo que sea. Aquí en Walmart puedes encontrar, perdón, en Waldo's puedes encontrar por muy bajo precio todavía a comparación de Walmart. Eso es lo que quería decir, por eso tenía Walmart en la mente. Y me parecieron muy lindas las rojas, están muy lindas. Y también hay en color pasteles, hay grandes, hay chicas. Miren aquí están unas más pequeñas que vienen dos. Y pues ya vimos $40 pesos, $39 pesos. Me encanta, la verdad es que están muy, muy lindas. Y miren toda esta área de moños. A mí me encantó el moño rojo y tengo ganas de poner un moño en la punta de mi árbol. Espero que pueda, espero que alcance. Están hermosos, estos están gigantes, están grandísimos. También hay en esos colores morado, blanco y rosa. Por si ustedes van a decorar pues con los colores pasteles que también son muy lindos. Y también pues los tradicionales. Hay todos estos ornamentos. Estas me gustaron, estas estrellas, porque creo que para un árbol con esos colores que van a decorar estaría ideal que las pusieran entre medio del árbol. Es una idea, es un tip, ahí se los dejo. Y pues todo esto que ya saben son coronas. Yo les llamo gusanitos, verdad, pero son como la guirnalda sencilla por muy buen precio. Está esta blanca que a mí se me hizo muy linda, se ve muy linda la verdad la blanca. Estas son más sencillas, están en $30 pesos las sencillas. Y estas que son la guirnalda sencilla, que es como gusanito por $20 pesos. Y hay toda esta variedad. Y pues si se dan cuenta acá arribita hay unas que ya están como decoraditas y supuestamente esas que trae ahí son para parar velas. No estoy segura de que en realidad pueda pararse las velas, pero pues bueno, ahí está la idea. Igual y pueden agregarle más cositas y no usarlo para eso, verdad. Y déjenme decirles que aquí nos pasamos a la tienda de Parisina. Vine y quise mostrarles solamente lo que hay navideño. No quise hacer un mega recorrido. Pero miren, aquí está una cantidad de esferas y una cantidad enorme de ramas para el árbol. Sea para el pico, sea para pues meterle como follaje y que a la vez le dé ese color a nuestro árbol. Por $15 pesos estas pequeñas que están muy bonitas en rojo, en dorado, plata y un verde como menta. Y estas también que son pues tipo follaje, también es como un tipo eucalipto. Ahí había unas por $15 pesos, me parecieron muy razonables. Y estas que estaban un poco más coloridos, así se me figuraron como chocolates. Por, si no me equivoco, $40 pesos. Y la verdad es que había un montón. También algo muy tradicional es esta nochebuena. Me parecieron muy lindas. Y esta combinación de rojo con rosita me recordó a una amiga que tengo que hace videos. Que se llama Pau Hernández, por si no la siguen. Y pues, esto solamente quise mostrárselos. Aquí hay material para hacer manualidades con foam. Pueden hacer sus esferas y pueden hacer sus pinitos. Miren el tamaño. Y pues, en realidad, creo que esto ha sido todo. Me dio muchísimo gusto tenerlas aquí. Gracias por llegar hasta el final del video. Dios me las bendiga. Y no se pierdan un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!